Hola, soy Karina Estrada, directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Innovate Ahora. El próximo 16 de septiembre estaré presente en el XX Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por ASO Bancaria, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia. Y seré parte del panel Herramientas Digitales para la Identificación y Verificación de Identidad del Cliente. Conversaremos sobre los desafíos que enfrenta el sector financiero en su proceso hacia la transformación digital y en especial cómo pueden utilizar la innovación para incrementar el alcance de sus servicios y reducir la suplantación de identidad. Este evento será imperdible, así que no pueden faltar. Los espero para ser parte juntos de este evento. ¡Nos vemos pronto!